Bueno, continuamos acá en esta jornada de pintura que se está realizando en la avenida del Valle, en la ciudad de Valcarce, y de la cual Marpa y Murales Gratis para Todos está participando. Y nos encontramos con una artista plástica local, que su nombre es Patricia. López de Armelio. Ahí está, lo dijo ella porque a mí me salía mal y ya habíamos... era medio complicado. Bueno, Patricia, contanos cómo te enteraste del proyecto y qué te parece, ¿no? Tu opinión. El proyecto me encanta, realmente me encanta poder... que seamos muchos los que trabajamos. Este proyecto de integración me parece maravilloso. Ahora qué bueno que... Yo todavía no empecé a trabajar, empiezo el sábado próximo, y está en la pared de... Esta que vas a pintar y mostrarnos el boceto, por favor. Este es un pequeño boceto y... Ah, un dinosaurio. Un falda de color. Qué bueno, va a quedar lindo. Yo pienso que sí. Encima tiene como ojos, un dinosaurio que te mira. Sí, sí. Empieza a volar la imaginación. Y contanos así, qué realizás en las artes plásticas. Yo soy profesora de arte. Ajá. Ví en La Plata, en Bellas Artes. Ah, mirá qué bien. Profesora, bueno. Ah, estudiamos en la misma ciudad. Principalmente dibujando. Ajá. He realizado muchas muestras. Hace muchos años en Valcácer, después en La Plata, en Berizzo. En algún momento en Papel Prata. He integrado varios grupos plásticas. Viaje a Europa por una beca en 2008. A pintar. Entonces, sos como... Recuerdo que volví a Valcácer hace un año. Recién voy a empezar. Y la idea de esto de la avenida llena de murales... ¿Qué te ven? Me parece hermosa. Me encanta. Valcácer está quedando muy linda. Ahí justo estábamos con unos concejales hablando. Y le recomendé que se podría complementar con una feria de artesanos. Ya que hay una feria de productos... Sí, la avenida es muy linda. Es muy linda, sí. Y hay una pequeña feria ahí de productos que se venden... Verduras. Aquí está la fecha del automovilismo. Ajá. Hay un puesto. Sí. Con pesanillas. Y contanos lo de tu apellido, que me pareció... Sí, es un apellido de origen vasco. De una familia típica y tradicional de Valcácer. López de Armentia. Así que hay una comunidad vasca importante acá en Valcácer. Hay mucha gente, sí. Bueno, muchas gracias por estas palabras tuyas que nos das. Y bueno, suerte. Y te comprometemos a que nos mandes fotos o filmaciones de cómo queda el mural. Y de lo que hagas, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias Patricia. ¿Cuál es tu nombre?